Damas y caballeros Presentamos con orgullo La vida del pugilista mexicano Esteban La Máquina Osuna Hay revancha, papá ¿Cuánto tiempo? En doce semanas le partes la madre ¿Está ahí medio gordito? ¿Sí llegas, güey? No, ándale, en dos semanas le parto la madre y luego le parto la madre el protasión Eres mi mejor amigo ¡Venga acá! ¡Tenemos que celebrar, cabrón! Andy puede estar loco pero es bueno en lo que hace Son un buen equipo ¡Saúl, está hasta la madre! ¡No, no! Esta es mi última pelea y ha sido demasiada chinga demasiado sacrificio Algo más grande está en juego más que el box Una más Hacer historia, cabrón ¡Vamos! ¿Habla quién me habla? Bueno ¿Quién habla? A Esteban le toca perder Estaríamos en contacto ¿Nos están viendo esta gente? ¿Cuál gente? Los que le juegan a ser dios Los que le juegan a ser dios Se los advertimos Pero ya no haces esto Pero ya no haces esto ¡Ah! ¿Y si no quiero qué? Pues no morimos ¿Ya? ¿Cómo quieres morir? Nos están amenazando Nos están amenazando ¿Ya les quedó claro? Esteban tiene que perder Un, dos, tres ¡Vamos! No solo lo digo por mí Sino por mi familia Hijo, ya tienes que soltarlo Es mi mejor amigo ¿Y si nos va a cargar la chingada? Pues que nos cargue juntos ¡Venga a su madre! Es la máquina Es la máquina Regalas una selfie Hay otra cosa que tienes que saber Me he estado haciendo cosas en la cara Se ve bien, hombre Sí se ve bien, ¿verdad? Sí, 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 se ve bien